...brutal a más de 100 comuneros por el solo hecho de que estas comunidades campesinas trataron de defenderse de la insanía terrorista de aquel entonces. En otras palabras, es gente que murió hace 28 años, pero por cosas que suceden hoy. Ellos no quisieron colaborar con el senderismo, no se rindieron entre la amenaza y el chantaje y los mataron. Bueno, hoy día esto tiene actualidad porque Víctor Quispe Palomino sigue siendo lo mismo en los pueblos alrededor del Braden. Por supuesto, justamente queremos ir por dos motivos a verlo de soras. Primero porque es evidente que esa población necesita de parte del Estado una reivindicación. Ellos pidieron auxilio y nadie les hizo caso. Efectivamente, ellos pidieron auxilio y nadie les hizo caso. Entonces, pasó algo, la historia, ustedes la han relatado, pero yo la relato brevemente nuevamente. Una columna de sendero entró a soras, mató a tres campesinos. La comunidad campesina entonces lo que hizo es pedirle a los hinchis que los, digamos, que los ayudaran... No, que los ayudaran para formar sus propias rondas. Entonces, ellos formaron rondas campesinas y se defendieron de sendero. En venganza, sendero, con este famoso ómnibus, digamos, lo que hizo Quispe Palomino, este Víctor Quispe Palomino, camarada José, actualmente, iba de pueblo en pueblo en toda la zona de soras, subiendo a campesinos y aniquilándolos de la forma más terrible. A pedradas, acuchillándolos, en fin, algo inenarrable. Fue verdaderamente una masacre y nos parece muy importante que ante estos hechos, aunque sea tarde, el Estado diga, estamos aquí y sentimos su dolor y vamos a responder de alguna manera hoy. Aunque el daño lo causaron los terroristas, no el Estado, sí hubo una falta de respuesta del Estado. Pero trayéndolo hoy a lo que tenemos que hacer hoy, ¿cuál es la respuesta del Estado hoy a lo que es una especie de renacimiento de este grupo terrorista? Usted me contaba, antes de empezar la entrevista, que están trabajando en el aspecto legal. Por supuesto. Mira, importante el tema de ir a soras y, digamos, darle por parte del Estado una respuesta, decirles, no están solos. Los estamos, a todas estas víctimas de la violencia terrorista, las estamos reparando vía ya sea reparaciones individuales o reparaciones colectivas. Esta, digamos, es una reivindicación hacia el pasado. Pero haces muy bien en hablarnos de este tema hacia el futuro, que estamos haciendo hoy. Esta gente está actuando en el BRAEM y lo que yo quiero ser muy clara acá es decirle a la población entera todo lo que estamos viviendo actualmente. El tema del MOVADEF, el tema de lo que, bueno, ha pasado fuera, el tema de esta juventud que se deja de alguna forma engañar. Yo no creo que por ignorancia, es porque tal vez hemos cerrado los ojos a todo lo que ha venido sucediendo durante todos estos años. Porque es más o menos claro a estas alturas de la vida que esta, digamos, no se acabó totalmente con el fenómeno senderista y que se enquistó en determinados lugares. Lo que pasa es que este gobierno ha decidido tomar en sus manos este tema y enfrentarlo verdaderamente. ¿Pero cree usted que con leyes se puede enfrentar algo tan grave? No, no exclusivamente con leyes. Por supuesto que exclusivamente con leyes no lo vamos a lograr. Lo que a mí me corresponde es contarte la parte legal, los resquicios que se están dejando y que nosotros tratamos de cubrir. Y esto también se está haciendo, por supuesto, a nivel de lo que es defensa interior, todo lo que viene a ser también. Ustedes están viendo los esfuerzos que se están haciendo para equipar con armamento moderno y todo lo demás a nuestras fuerzas policiales. Ese evidentemente es un trabajo que vamos a tener que tratar y desarrollar en otro momento. Pero acá tratemos de concentrarnos en lo que usted nos dice. Desde el punto de vista legal, ¿se puede hacer algo? Y si se puede hacer algo de manera clara y concisa, ¿qué es lo que se está haciendo para el público? Hemos aprobado la semana pasada en Consejo de Ministros dos proyectos de leyes que pondremos a disposición del Congreso para ser debatidos que creemos que son importantes. El primero de ellos es una modificación a la ley del terrorismo que lo que busca en esencia, si yo tengo que decirlo en pocas palabras para que lo entienda el público, es tipificar al delito de terrorismo como un delito de peligro. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que a través de estas reformas urgentes y transversales que estamos tratando de hacer, lo que queremos es frenar este avance ilegítimo de organizaciones terroristas que buscan colarse, entre comillas, a estos resquicios que una democracia como la nuestra nos da. En otras palabras, sancionar el antes, antes de que se cometa el acto terrorista, buscar, por ejemplo, los financiamientos, los planes. Por supuesto, por ejemplo, así como actualmente el manejar ebrio es un delito, porque lo que se busca es preservar la vida de la gente. ¿Y es delito antes de matar? Es delito antes, no necesitas cometer, no necesitas atropellar a alguien, es simplemente si te agarran, habiendo tomado alcohol más allá de lo que se debería, que ahora que creo que es cero, eso es considerado un delito, igualito. Nosotros estamos acá contemplando algunas figuras que lo que buscan es, digamos, lo que se viene a denominar delito de peligro. ¿Y qué pasa entonces, para traerlo ya más todavía a la actualidad de la semana, con lo que hemos sido testigos y que ha causado la dimisión de un embajador? Y es que el Movadef está trabajando una campaña a nivel de otros países y tiene el descaro de acercarse a nuestras embajadas, a presentar reclamos a favor de terroristas y presentarlos como víctimas y acercarse a figuras públicas como Premios Nobel de la Paz, que pueden estar medio confundidos a pesar de haber sido Premios Nobel, o otras organizaciones, y venderse como si fueran víctimas cuando en realidad son grupos que defienden asesinos. ¿Qué está haciendo el Ministerio con eso? ¿Eso también está tipificado en esa ley? Esto también está tipificado en esta ley. Nosotros presentamos un tiempo atrás, no sé si lo recuerdas bien, al Congreso, y creo que está siendo evaluado en el Congreso todavía un proyecto de ley para impedir que el Movadef se inscribiera como Partido Político Democrático. Nosotros acá, en este proyecto de ley que estamos mandando al Congreso, también estamos buscando impedir que movimientos o partidos que en esencia son antidemocráticos, se disfracen como partidos democráticos y logren inscribirse. Y logren engañar además a los extranjeros y hasta nuestras autoridades de alguna manera. Eso es en materia jurídica, llamémosle así, pero es evidente que acá hay que hacer una campaña y la tenemos que hacer todos juntos. Esto ya no es un tema que deba dividirnos, sino al contrario, debe unirnos, porque nosotros no podemos volver a la insanía terrorista que hemos vivido en los años 80s y 90s, y creo que el país tiene un deber hacia todos aquellos que lucharon y que cayeron en esa lucha contra el terrorismo, de no dejar que esto vuelva a suceder. Bueno, yo le agradezco, señora Ministra, creo que ese es el lenguaje que tiene que quedar claro para nuestro público, y ese es el mensaje que debemos dejar. Le agradezco que haya estado con nosotros esta noche. Vamos a seguir tratando este tema y seguir contribuyendo de alguna manera a que el terrorismo no se disfrace. Seguimos con la palabra de Rosario Ponce después de la pausa.